Si, mano, no empujes. No, 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 no. ¡Cuncha subida! ¡Me van a matar! ¡Juntas vecinales! Hay que hacer, mano, porque tal que nos atacan, weón. Pi, 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 pi. Papi, no empujes, pe. ¡Ay, mano, mano! ¡Habla, pe, mano! ¡Oye, eres tú! ¡Sí, mano! Es él, weón. Elegido. Ya, me voy a sentir como en el video, porque... Adiós, weón. Eso es del clip, weón. ¡Qué nervios! ¡Ya, ya acabó! ¡Tan rápido, weón! ¡Puta! ¿Qué es esto, weón? ¡Parecito! ¡Ah! No, esto es de hielo, weón.